Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El comentario mordaz de la reina Isabel II sobre Kate que hizo que la princesa de Gales pusiera los pies sobre la tierra. Así es mis estrellas, antes de instalarse en la familia real, la ahora princesa de Gales, Kate Middleton, había sido vista a menudo viajando en avión para disfrutar de lujosas vacaciones. William y Kate fueron vistos de vacaciones en la isla caribeña de Mustique con la familia Middleton, o en un viaje de esquí en pareja a los Alpes. Si bien para muchos su estilo de vida del jet set parecía de ensueño, no impresionó a la difunta reina, quien aparentemente expresó su preocupación por la cantidad de vacaciones que su futura nieta política tomaba cada año. Tal vez, consciente de que William y Kate pronto se comprometerían, la reina enfatizó que la futura princesa debería conseguir un trabajo en lugar de ir saltando de un país a otro. Se dijo que estas severas palabras de consejo habían calado en Kate, esto sugirió la experta real Carrie Nichol. Ella escribió en su libro del año 2010, titulado William and Harry, si ella no estaba con William en Balmoral, entonces la pareja estaba esquiando o de vacaciones en Mustique. Kate estaba allí tan a menudo que la prensa la apodó Reina de Mustique, un título que anteriormente había pertenecido a la princesa Margarita. La hermosa mansión de Diez Acres de la princesa Margaret, ubicada en Le Joliso o Aguas Hermosas, se convirtió en su escondite del escrutinio mundial después de que su matrimonio con el difunto Lord Snowdon implosionara. Más tarde, la princesa Margarita dijo que este era el único lugar donde podía relajarse de verdad. Cuando Kate se dirigía a la isla en la década del 2000, Gran Bretaña se dirigía a una recesión. Y según la autora, Carrie Nichols, esas demostraciones frívolas de riqueza eran desagradables para la reina. Y agregó, mientras que el resto del mundo especulaba que había un compromiso en el horizonte para William y Kate, la reina creía que el anuncio debería posponerse hasta que Kate se estableciera en una carrera. Una fuente citada en el libro agregó, Es la opinión de su majestad que si algún día Kate va a ser la consorte de William, entonces necesita un trabajo adecuado. Pasear de un complejo vacacional de cinco estrellas a otro no es el requisito previo para una mujer joven posiblemente destinada a ser reina. Está claro que la pareja real, los gales, desde que se casaron y tuvieron a sus tres hijos, han tomado muy en serio el consejo de la reina. Si bien se les ha visto de vacaciones en la isla caribeña, desde entonces, también han tomado más vacaciones en casa en Gran Bretaña, incluidos viajes a Norfolk, las Islas Sorlingas y Balmoral. La familia también evitará los viajes al extranjero con sus hijos pequeños, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Lewis, según menciona la revista OK. En cambio, pasan sus vacaciones en su residencia real de Norfolk, Anmer Hall, en lugar de volar cada verano. La experta en temas de realeza, Nichols, le dijo a la revista, Las vacaciones de verano en Anmer son la manera perfecta para que Kate y William se relajen. Si hay compromisos reales para ellos, serán pocos y esporádicos. Mientras que en el pasado hemos visto a la pareja, a Kate y William, disfrutar de vacaciones más lujosas, esquiando o visitando climas más soleados, han estado adoptando un enfoque real más tradicional y pasando su tiempo en residencias reales en el Reino Unido. Obviamente, esto podría ser el resultado de las restricciones de viaje por la pandemia, pero también creo que Kate y William se están transformando en el futuro rey y la reina, y por lo tanto están adoptando prácticas más tradicionales. Y cambiando de tema, el rey Carlos III retira de Sandringham un retrato que le encantaba a su madre, la reina Isabel II. Así es, mis estrellas. Muchas personas se están haciendo preguntas después de que un retrato grupal que se realizó para celebrar el aniversario de bodas de oro de la difunta reina fuera retirado de Sandringham después de 25 años. La reina Isabel II encargó al distinguido artista Andrew Festink una pintura que celebrara los 50 años de su matrimonio con el príncipe Felipe en 1997. Festink pintó a la pareja real y sus invitados en su fiesta de aniversario de bodas de oro en el castillo de Windsor. Su majestad estaba tan complacida con el retrato grupal que lo exhibió en el salón de Sandringham, donde la familia real suele pasar las vacaciones de verano. Ahora, sin embargo, según los informes, el rey Carlos ha retirado la pintura. Una fuente dijo, no le gustó. Fue un recordatorio no deseado de uno de los peores años de su vida. El retrato muestra la fiesta celebrada en 1997, menos de tres meses después de que la princesa Diana falleciera en un accidente automovilístico. El retrato muestra a un Carlos de rostro sombrío, de pie, solo, con una bebida en la mano, en la reunión de miembros de la realeza y monarcas extranjeros. El palacio de Buckingham se negó a comentar, pero una fuente real agregó, de vez en cuando se adaptan las exhibiciones de cuadros en la ruta de visitantes en Sandringham. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.